Hola, Juanse, buen día. Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Jorge, la verdad que primero, buenos días. Espero que haya sido una muy buena semana. Sabemos que está con una agenda bastante ocupada el doctor en el día de hoy, así que vamos a ir rápidamente con las diferentes preguntas que nos están llegando. Jorge, primero felicitarte por el primer programa que fue un éxito. Bueno, muchas gracias de nuevo a ustedes por la oportunidad y está bueno para charlar y que la gente se vaya interiorizando y sacándose las dudas. Claro, sí, sí. Como bien vos decís, Juanse, esto de las caídas es muy común. ¿Quién no se cayó? ¿Quién no se golpeó alguna vez? ¿O quién no tiene un chico que se haya caído? O sea, todos los que tenemos chicos sabemos que los golpes están en el día a día y convivimos con eso. La mayoría de los golpes pasan desapercibidos, pero bueno, hay muchas veces golpes en los cuales hay que darle un poco de por ahí de mayor importancia. Sí. Siempre es importante destacar que los chicos son los que más se caen, más se golpean, más accidentes domésticos tienen. ¿A qué sería importante tener en cuenta? Por ahí que un chico tenga un trauma de cráneo, porque se cayó de una silla, se cayó de alguna cama, los golpes o caídas de las famosas cuchetas es súper común. Te soy sincero, he operado varios pacientes que han tenido fracturas de cráneo, hematomas por caídas desde la cucheta, que ya gracias a Dios se usan menos. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que por ahí uno como padre se debe preocupar? Que el chico comience con un dolor de cabeza que no mejora, que el chico tiene somnolencia, o sea, tendencia al sueño, está nauseoso, vómitos. Esos serían síntomas de alarma que uno tiene que tener en cuenta. Síntomas ya más importantes, por ahí cuando existe lo que es otorragia, otorragia es cuando sale sangre por el conducto auditivo, eso es un signo de que hay una lesión, por lo menos a nivel craneal, o sea, hay alguna fracturita, algo hay, si no, no saldría sangre. Eso es un signo que nosotros nos guiamos, sin la necesidad de hacer una tomografía, y decir, bueno, sí, la verdad que hacemos una tomografía para collobrano clínicamente, cuando vos ya ves otorragia, o sea, la salida de sangre, de líquido por los oídos, o los famosos ojos de mapache, o sea, el moretón en la zona ocular, son signos de que hay lesión craneal, que puede tener asociado a un hematoma o no. Sí, yo siempre que recomiendo por ahí a los, en realidad, adultos y niños, que cuando uno tiene un trauma de cráneo, lo ideal es no dormir, no dormir un tiempo prolongado, por lo menos unas 8 o 10 horas, no ingerir ningún alimento. ¿Por qué? Porque existe esta tendencia al sueño, la tendencia a los vómitos, con el riesgo de bronco aspirarse y demás, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo, que no recostarse, por el paciente mantenerlo sentado, mantenerlo vigil, como quien dice. Sí, mira, vos sabés que yo en Hospital Rawson, en la guardia del Hospital Rawson, yo trabajo desde el 2009, y créeme que la accidentología ha disminuido, se ha reducido, no sabemos si es porque se han puesto más rigurosas las multas, se controlan más las reglas de tránsito, o por ahí nosotros muchas veces decimos, bueno, por ahí las cosas están caras, ya no todos salen en auto, salen en moto, y como por ahí que se cuidan un poco. Pero bueno, en definitiva, ha disminuido la accidentología, pero sí sigue estando siempre el trauma de cráneo, del típico del fin de semana, paciente que por ahí se toma una copita de más, y bueno, no mide las consecuencias. Claro, sí, dependiendo de la gravedad de los accidentes, son las distintas medidas que se toman, por ejemplo, cuando hay un accidente de tal magnitud, por ahí lo ideal es inmovilizar al paciente, no incorporarlo, distinto a lo que es el accidente doméstico como que recién hablábamos, ¿no? Claro, claro, claro. Por lo que plantea ese oyente, la verdad que por ahí no se recomienda darle de comer o de tomar algo posterior a un golpe donde el paciente está mareado, no está bien en sí, ¿viste? Claro. No, porque, bueno, muchas veces lo que te dije es que los mismos traumas de cráneo generan vómitos o este efecto de náuseas, y bueno, se puede predisponer a una broncoaspiración. Claro, puede ser un problema más que se sume a lo que sucedía anteriormente, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí, exactamente. No se recomienda, incluso no se recomienda que en las próximas horas el paciente tampoco esté ingeriendo y tomando algo. Claro. Tomando algo. Bueno, por acá nos dicen, chicos, ¿cómo hago para comunicarme o dónde está el consultorio? Les cuento, el doctor Jorge Rielo Antiveros, pueden comunicarse con él, al 264-541-0892, allí se comunican con el doctor, y allí puede justamente solamente por WhatsApp, puede conseguir los turnos con el doctor, pero por acá, Jorge, la verdad que tenemos una gran cantidad de mensajes. Hola, chicos, ¿cómo están? Juan, yo suelo levantarme de la cama y suelo estar muy mareado, por lo menos me dura entre uno y dos minutos. Siempre me pasa lo mismo, principalmente cuando me levanto en madrugada. ¿Qué sucede ahí? O si es para consulta, nos dicen por acá, Jorge. Bueno, ahí con respecto con lo que me comentabas de ese oyente, hay algo que se llama hipotensión ortoestática, que es un fenómeno que se conoce como una baja de presión, cuando uno está acostado durante un cierto tiempo y se levanta, se incorpora de golpe, tiene un evento en el cual la presión es como que baja un poco de más, es como que baja un poco de más, entonces eso hace que al bajar la presión haga una sensación de inestabilidad, mareos, como bien dice esa oyente. Por eso es que se recomienda que cuando uno se vaya a levantar, que en la mañana se quede unos 10 segundos, 15 segundos sentados en el costado de la cama y no incorporarse directamente. Claro, claro, para tener esa precaución. Bueno, Jorge, sabemos que estamos medio apurados en la mañana de hoy. Muchas gracias por este ratito. Hay muchas consultas. La gente, la verdad, que se ha sumado rápidamente a las consultas del día de hoy. Ya la vamos a estar enviando en privado para el doctor para que la pueda responder ya la próxima semana en este microprograma. Recordemos que vamos a estar allí con todas las consultas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Juan, como te digo, lo ideal es esto que hablamos de hacer una semana, que la gente se sume, que ellos pidan algunos temas, que se formulen unas preguntas, las dudas esas diarias, que uno no hace una consulta médica por esa duda. Y la idea es que vamos despejando esas dudas acá en estos ciclos que van a ir saliendo. La verdad que sí. Bueno, Jorge, sí. Y al número que comentaste, los turnos se dan por WhatsApp. Los chicos le van a ir redireccionando los turnos. En Albardón estoy en Calle Arenales, 143. 143. Eso es, cerquita de Oce. Ahí, pegadito, casi pegadito. Muy cerca, muy cerca de Oce. Así que, bueno, la verdad que, Jorge, muy pero muy importante. Es increíble la cantidad de preguntas que nos están llegando, Jorge. Sinceramente, son temas que creo que han llegado muy bien allí a la gente y que tienen muchas consultas. Así que ya le vamos a estar vendiendo allí en privado. Jorge, muchas gracias por este ratito. La idea es tenerlo todas las semanas allí al doctor, aquí en la radio, para poder hablar esto, que son problemas importantes y consultas y despejar dudas y demás. Y la verdad que es muy agradable siempre poder escuchar. Gracias, doctor. Que te bien, que te bien, dale saludos a Juan. Muchas gracias, muchas gracias para el doctor. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.